Buenos días, buenas tardes otra vez. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Mi nombre es Rosa Min, soy responsable de desarrollo de negocio para Visual Solutions y hoy queremos presentar el caso de negocio de cómo la introducción de una gestión efectiva de requerimientos reduce los costes de proyecto gracias a la puesta en común de la información crítica en un entorno de trabajo colaborativo. La reducción de errores y omisiones es la forma más efectiva y más sencilla de mejorar la calidad de los desarrollos de sistemas complejos y asegurar la entrega en el tiempo y presupuesto acordados. Voy a comenzar por lo tanto esta presentación, este webinar. Si alguna persona tiene preguntas o dudas durante el desarrollo del webinar, os agradecería que las escribierais en el panel de las preguntas y al final del webinar pasaré a responder todas las preguntas que hayáis formularon. Pues muchas gracias. Vamos a ver entonces cuál es la agenda, la agenda para hoy. En primer lugar vamos a revisar y hacer una apuesta en común de lo que es la gestión de requerimientos. Después veremos cuáles son los beneficios para el negocio y a continuación cuáles son las áreas que tienen un ahorro de costes gracias a la gestión de los requerimientos de forma efectiva. Y terminaremos con conclusiones repasando los puntos más importantes de la presentación y del webinar. Si vamos a intentar definir qué es la gestión de requerimientos, esta slide con estos dibujos seguro que ya lo habéis visto en alguna otra ocasión, pero vamos a intentar dar una definición académica de lo que es la gestión de requerimientos. Podríamos decir que es el proceso encargado de la identificación, asignación, verificación y modificación de los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del software. Establecer y controlar el alcance de los proyectos de software es una de las tareas más críticas en el proceso de desarrollo, ya que el éxito o el fracaso del proyecto están fuertemente relacionados con la calidad de sus requerimientos. Los requerimientos al final lo que pretenden es capturar las necesidades de los usuarios, fijando el alcance del proyecto y estableciendo la base sobre la cual se desarrolla el trabajo del equipo del proyecto. Un requerimiento es, por tanto, una condición o capacidad que debe cumplir el proyecto finalizado, sea un producto o un servicio. En muchas organizaciones, sin embargo, la documentación de los requerimientos se realiza en documentos independientes, no están vinculados entre sí, ni siquiera están disponibles al alcance de todas las personas que participan en el proyecto. La gestión de requerimientos debe ser capaz de documentar, analizar, trazar, priorizar y validar los requerimientos, así como controlar los cambios y comunicarlos en tiempo y forma al negocio. Además, no es un proceso que empiece al principio del proyecto y acabe al final. Debería ser un proceso continuo que se inicie con la concepción de un proyecto y continúe hasta el resultado final del producto o del servicio. El objetivo, por lo tanto, de establecer una gestión de requerimientos es asegurar que una organización verifica y cumple las necesidades y expectativas del negocio y de sus clientes. La trazabilidad, además, entre los requerimientos es la base fundamental para poder informar al negocio y a los clientes si se han cubierto los objetivos fijados, si se cumple y si se es consistente con el marco regulatorio específico. Aunque, en realidad, basado en mi experiencia y estoy segura que muchos de los que estáis escuchando este webinar la compartís, esta información muchas veces reside en papel, se formaliza en reuniones informales en una cafetería y no se formaliza realmente en un proceso que esté soportado además por una herramienta tecnológica. Lo que pretendemos aquí es recomendar y explicar cómo se ha de ordenar esos requerimientos para pasar del caos a una gestión efectiva de los mismos. Pues una vez explicado un poco el contexto de lo que es la gestión de requerimientos, vamos a ver a continuación cuáles son los beneficios para el negocio, porque el establecer un proceso de gestión de requerimientos no es algo que concierne únicamente al departamento de tecnología. El impacto que tiene una mala gestión de los requerimientos y las especificaciones de los clientes impacta al negocio de forma muy directa. Los beneficios que tiene para el negocio, por lo tanto, se pueden mirar desde muchas perspectivas. Podemos hablar de ahorro de tiempo, de eficiencia, de una mayor productividad de los recursos implicados en el proyecto, de una calidad de los entregables, de una colaboración. Establecemos un ambiente y un entorno colaborativo en el proyecto. Todo esto lleva también a un ahorro de costes y a una completitud, es decir, se cumplen las especificaciones definidas por los clientes y a la vez permite capturar la propiedad intelectual, todo el conocimiento que hay dentro del proyecto. Y todo esto redunda evidentemente en una satisfacción del cliente. Cada una de estas áreas que acabo de mencionar y de estos beneficios tiene un impacto directo y una relación directa con cada uno de los aspectos que aglutina la gestión de requerimientos. Como veis en esta slide, estos elementos se podrían resumir en una reutilización de los requerimientos, trazabilidad de los mismos, matriz de trazabilidad, test planning, informes de gestión de análisis y generación de los contratos de los entregables. Y todos estos elementos tienen un impacto directo en ahorro de costes para la organización y para el proyecto. A continuación lo que vamos a hacer es repasar cada uno de estos puntos que forman parte del proceso de la gestión de requerimientos, viendo en detalle por qué podemos afirmar que es un beneficio para el negocio y vamos a intentar medir cómo se traduce ese beneficio. En primer lugar vamos a abordar el acceso a la información del proyecto en tiempo real. Disponer de un repositorio centralizado con toda la información del proyecto, que además sea accesible en todo momento y a todas las personas involucradas en el proyecto, tiene como consecuencia un aumento de la productividad y por tanto un aumento de la calidad del desarrollo. Implica un ahorro de tiempo sobre todo en el caso de que se incorporen nuevos recursos al proyecto, pues toda la información está centralizada y es evidente que el acceso a la misma es mucho más rápido. Una de las tareas más tediosas para un ingeniero durante el desarrollo es encontrar dónde reside la información que necesita para poder hacer su trabajo y en ocasiones puede ser una de las tareas más frustrantes y más improductivas para cualquier ingeniero de desarrollo. Todo este proceso tedioso se puede simplificar consolidando la información en un único repositorio central, que sea accesible para todas las personas que forman parte del proyecto. Y evidentemente el impacto que tienen los costes es altísimo. El siguiente elemento que quería repasar hoy es la reutilización de los requerimientos del sistema. La reutilización de los requerimientos y los criterios de validación de los mismos tiene un impacto muy significativo en la productividad de los nuevos proyectos. Cada vez más las organizaciones buscan la manera de hacer proyectos escalables para poder aumentar la productividad, hacer proyectos que sean repetitivos, por lo tanto se va mejorando la calidad y se reducen los tiempos de entrega de los mismos. Pero claro, este objetivo solo se puede conseguir introduciendo las mejores prácticas en ingeniería, no simplemente reutilizando la información de los proyectos que suele residir en documentos. Es necesario hacer una planificación previa de los elementos a reutilizar, capturarlos e incorporarlos a un repositorio central, de tal forma que puedan ser accesibles para los ingenieros y participantes del proyecto. Capturar esta información reutilizable en interminables documentos Word o Excel, como vemos en muchas organizaciones y muchos proyectos, no es la mejor manera de promover la reutilización de la información. Una reutilización efectiva debe poder definirse a nivel de requerimiento individual, tratando el requerimiento como un elemento, no de un documento completo. Capturar los artefactos o elementos reutilizables a través de herramientas de gestión de requerimientos, como podría ser por ejemplo Visual Requirements, permite gestionar y controlar la reutilización a nivel de requerimiento como el evento individual. Y dado que todo reside en un repositorio central, la información está también disponible para todo el equipo de proyecto. Hay muchos estudios realizados alrededor de la reutilización. Podríamos poner, por ejemplo, un estudio realizado en el sector aeroespacial y, en concreto, en el área de control de motores, donde se demuestra que el disponer de los datos en una única plataforma, si además se cumplen las regulaciones de seguridad estándares, permite la reutilización con éxito para las siguientes generaciones de motores. Es decir, que al final proporciona una base sólida para poder iniciar un nuevo proyecto sobre la base de cumplimiento de estándares de seguridad que afectan a la industria aeroespacial. La reutilización efectiva de la información aumenta, por lo tanto, la calidad y también la consistencia entre proyectos, disminuyendo así los errores y omisiones durante el desarrollo. Estos estudios que mencionaba antes han demostrado que el porcentaje de ahorro en tiempo y esfuerzo a realizar un nuevo proyecto, si se siguen las mejores prácticas de reutilización de los requerimientos, los requerimientos, teniendo en cuenta siempre y teniendo la base de una única plataforma donde toda esta información esté consolidada, puede llegar a ser del entorno al 25%, como mostramos en esta slide. La reutilización permite, por lo tanto, a las organizaciones asignar los recursos de forma más efectiva en los proyectos, centrándose en los nuevos requerimientos específicos de los clientes en lugar de trabajar de nuevo sobre requerimientos estándar ya repetidos con anterioridad. El siguiente elemento que queremos analizar hoy es fundamental dentro del proceso de gestión de requerimientos. Vamos a hablar de la trazabilidad de los requerimientos. La trazabilidad de los requerimientos es fundamental para poder identificar rápidamente un cambio de uno de los requerimientos y, evidentemente, analizar cómo este cambio afecta al conjunto del proyecto y, por lo tanto, cuál es el impacto que va a tener en las especificaciones del cliente final. Normalmente, los ingenieros mantienen la trazabilidad de la información con independencia de los requerimientos y del diseño, bien sea en forma de hoja de cálculo o de un documento Word o, incluso, muchas veces, en papel. En consecuencia, se puede tardar mucho tiempo en identificar cómo afecta un elemento a otro y cuál es la relación entre ellos. Si, además, el ingeniero tiene que referenciar diferentes versiones de los documentos, la tarea puede llegar a ser ardua y complicada. Utilizando un repositorio central que esté soportado por una herramienta tecnológica donde toda la información esté consolidada y, además, muy importante, se hayan definido las relaciones entre los requerimientos, estamos garantizando la trazabilidad de la información. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un proyecto donde el jefe de proyecto le pide al ingeniero de sistemas que compruebe cuál es el impacto de cambiar un requerimiento particular o un elemento del rendimiento del sistema. Hacer esta comprobación de forma manual puede resultar una tarea muy difícil y, además, interminable. El ingeniero tendrá que buscar en infinidad de documentos y, probablemente, hasta en resúmenes de reuniones, hablar con personas que ya no están en el proyecto o, incluso, ya no están en la organización. Si se dispone de un proceso de gestión de requerimientos efectivo donde la información está consolidada y, además, soportada por una herramienta tecnológica como puede ser, por ejemplo, Visual Requirements, se facilita esta tarea porque así se captura toda la historia del proyecto y se puede llegar a tomar decisiones de diseño sobre información real viendo el impacto que tiene cualquier cambio en ese requerimiento porque están trazadas y están definidas las relaciones entre todos los requerimientos del proyecto. Por lo tanto, el análisis es inmediato y el ahorro de tiempo puede llegar a ser, como mostramos aquí, de más del 90%. Y esto es un dato medible en muchos de nuestros clientes en el pasado y está basado en datos reales. El siguiente elemento fundamental que queremos ver es la gestión de versiones porque, al final, durante el desarrollo de un proyecto, hay muchas versiones del mismo, de los documentos, de los requerimientos y, si trabajamos en una información desactualizada, puede consumir un tiempo y esfuerzo innecesario. Lo recomendable sería mantener una única instancia y una única versión en un repositorio de requerimientos central. El otro reto que la mayoría de los proyectos tienen es asegurarse que todas las personas que participan en el proyecto están trabajando en la versión correcta. Disponer, por lo tanto, de un repositorio central y unificado con la última versión del proyecto asegura que la información es consistente y aumenta, por lo tanto, la calidad de los entregables. De la misma forma, mantener un registro de quién ha cambiado qué requerimiento y cuándo lo ha cambiado proporciona información muy útil y contextualiza la razón de los cambios. También permite a los proyectos monitorizar y medir la volatilidad de los requerimientos, es decir, cuántas veces han cambiado esos requerimientos. Además, se pueden generar informes de toda esta información en cualquier momento. Creo que todos los que hemos participado en proyectos de desarrollo hemos visto que hay requerimientos que cambian y cambian y vuelven a cambiar constantemente. Lo importante en esta situación es analizar y entender las causas de dichos cambios para poder ir a la causa real del problema en lugar de continuar cambiando y cambiando de forma constante un mismo requerimiento. Históricamente, la gestión de versiones se ha realizado a nivel de documento completo. Nosotros en esta gestión de requerimientos efectiva proponemos realizarnos a nivel de requerimiento como elemento individual, incrementando así notablemente el esfuerzo dirigido al control de los cambios. Un aspecto fundamental que se puede automatizar como consecuencia de una gestión de requerimientos efectiva es la generación automática de la matriz de trazabilidad. Para asegurar el cumplimiento de estándares, regulaciones y los requerimientos contractuales de los clientes, es vital disponer de una matriz de trazabilidad y poder generar informes en tiempo real en cualquier momento. Los jefes de proyecto suelen pedir matrices de trazabilidad a medida que avanza el programa, a medida que avanza el proyecto, especialmente cuando hay revisiones de hitos fundamentales del mismo. Otra razón por la que se crea la matriz de trazabilidad es para poder documentar el cumplimiento de los estándares y de las normas regulatorias y las especificaciones del cliente, por supuesto. Típicamente, esta matriz de trazabilidad se genera de forma manual, compilando toda la información del sistema en las últimas fases de diseño del programa, como si fuera la antesala de las pruebas de integración y funcionales. Para una base de requerimientos en torno a mil y un número similar de funciones y componentes asignados, la matriz puede suponer de 50 a 500 horas de trabajo para poder compilar y publicar la información. Con una herramienta que soporte el proceso de gestión de requerimientos, como puede ser Visual Requirements, se puede generar la matriz de trazabilidad de forma automática. Como podemos ver en la slide que estoy mostrando actualmente, hay un ejemplo de cómo se liga y cómo se relacionan unos requerimientos entre sí y lo que es más importante, los documentos también donde están implicados estos requerimientos y los cambios que han afectado a estos requerimientos. Esta información, además, es exportable a Excel por si se quiere incluir en un informe con el management o con los jefes de proyecto o con los clientes incluso. Pero hay otra forma de ver esta información. Esta información también la podríamos ver desde el punto de vista de los documentos, donde se podría ver la relación entre requerimientos de usuario, requerimientos de sistema, requerimientos de subsistema y las pruebas de validación. Y todo ello, como se puede ver en esta slide, en una sola vista, en un solo golpe de vista. Lo más importante también es ver aquellos requerimientos que además están como aislados, que no están vinculados con nada, porque igual hay algún error y es el momento de solucionarlo. El siguiente elemento fundamental que formaría parte de un proceso de gestión de requerimientos o efectiva son las pruebas. Hay que asegurar que cada requerimiento se puede medir y se puede probar y relacionarlo directamente con dicha prueba o criterio de validación. Y además, hay que poder generar un informe, mejorar la calidad y además todo esto redunda en un increíble ahorro de tiempo. Tradicionalmente, las pruebas han sido una parte del proceso de ingeniería de sistemas y pasan al equipo de testing a través de la matriz de requerimientos e informes. Si llevamos una gestión de requerimientos efectiva como estamos proponiendo hoy en este webinar, con un repositorio de información central, se fomenta la participación e integración del equipo de pruebas y el equipo de ingenieros que han definido los requerimientos, el diseño y el proceso. Y así se aumenta la calidad del proyecto. Usar una herramienta que incorpore las pruebas y permita publicar todo el material de las mismas puede representar hasta un ahorro del 60% como explicamos aquí. Este ahorro de tiempo proviene en gran medida de reutilización de los criterios de validación asociados con la reutilización de los requerimientos estándares y los requerimientos del sistema producto. La generación de documentos de pruebas no debería ser una actividad en paralelo a las actividades de diseño. Los documentos de pruebas de especificaciones se deben poder generar como parte de la información integral del proceso de diseño. No olvidemos, como ponemos aquí en esta slide, que si no hay pruebas el plan fracasa en la mayoría de los casos. Otro aspecto fundamental que se puede incorporar estableciendo un proceso de gestión de requerimientos efectiva es la gestión de riesgos. Evidentemente, todos los requerimientos de un proyecto pueden implicar riesgos en cualquier momento. Vincular los riesgos y su mitigación debería ser una parte del proceso de gestión de proyectos que debería estar centralizada y además accesible y visible para todas las personas que integran y que participan en el proyecto. Una gestión de requerimientos efectiva debe mantener y guardar los riesgos asociados a cada requerimiento así como su mitigación evidentemente de forma vinculada y relacionada y hacer que esta información sea visible a todas las personas que participan en el proyecto. Por lo tanto, la gestión de riesgos es una parte integral del proceso de gestión de proyectos a lo largo de toda la vida del mismo. Una gestión de requerimientos efectiva como la que proponemos hoy y que además se puede gestionar a través de herramientas como puede ser por ejemplo Visual Requirements debe permitir la generación de informes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Y qué hay de los informes? Evidentemente generar automáticamente informes sobre el estado del proyecto y sus métricas puede implicar un alto esfuerzo si se realiza de forma manual. En muchas ocasiones se solicita informes a los ingenieros sobre el avance del proyecto para poder hacer revisiones con el negocio o con el cliente final. La generación de estos informes supone trabajar con un alto volumen de información que además suele venir de diferentes fuentes. hay que organizar esas fuentes prepararlas para poder unificar la información y poder compartirla con terceras personas. Dado el tiempo que implica la preparación de esta información el contenido puede estar además desalineado porque no puede responder a la realidad actual desde el momento que se empezaron a trabajar esos datos hasta que se finaliza el informe si se hace de forma manual. Por lo tanto podemos llegar a inconsistencias o errores en la información. El problema reside normalmente en este gap en esta diferencia que hay de tiempo entre los datos origen y la fecha de generación del informe. Si llevamos a cabo una gestión de requerimientos efectiva realizada con el soporte de herramientas tecnológicas como podría ser por ejemplo Visual Requirements se pueden generar los informes en cualquier momento y etapa del proyecto. Estos informes a medida se solicitan en ocasiones por parte del cliente final por parte del jefe del proyecto altos mandos de una organización y puede llegar a tener un alto impacto en el desarrollo de actividades habituales y evidentemente además el coste que puede tener el que un ingeniero de desarrollo se dedique a estas labores de informes puede ser muy alto para la organización por eso podríamos concluir que el ahorro de tiempo puede llegar a ser del 20% en el coste total de un proyecto. Otro elemento fundamental que va asociado o va vinculado a la mayoría de los proyectos es la generación de los documentos contractuales antes de iniciar un desarrollo antes de iniciar un proyecto es preciso y a la mayoría de las ocasiones documentar de forma contractual las especificaciones del cliente y cuáles son los compromisos de los entregables Ahorrar tiempo de ingeniería para la generación de estos documentos es fundamental Durante el ciclo de vida de la mayoría de los sistemas siempre existe la necesidad de generar documentos de especificaciones para satisfacer las necesidades de los clientes de los subcontratistas o de las organizaciones que participen en el proceso de desarrollo del sistema Normalmente esta tarea de generación de documentos precede al propio desarrollo e implica por lo tanto el consumo de tiempo de ingenieros con un alto coste Si se dispone de una herramienta que permite automatizar estas tareas como podría ser por ejemplo Visual Requirements evidentemente hay un ahorro de tiempo y dinero muy alto que podríamos medir y cuantificar en torno al 40% Al final como elemento muy importante dentro de la gestión de requerimientos efectiva es tener un proyecto que esté basado en procesos procesos estándares para poder gestionar los requerimientos y poder medir y reutilizar toda la información Es fundamental que todas las personas que participan en el proyecto tengan acceso y tengan visibilidad a toda la información y como vemos en esta slide que además existan los vínculos y las relaciones y de forma siempre contextualizada Con una herramienta tecnológica que permita ese repositorio central y establecer esas relaciones y esos vínculos como podría ser por ejemplo Visual Requirements se pueden establecer estos diagramas de relación entre todos los elementos que forman parte de los requerimientos y todos los tipos de requerimientos que participan del proyecto requerimientos de usuario requerimiento del sistema requerimientos del subsistema cuál es la relación entre ellos y cuáles son los siguientes elementos que están vinculados a cada uno de estos tipos de este tipo de requerimiento Y he dejado para el final pero no es ni mucho menos lo más importante la propiedad intelectual Es muy importante ser capaz dentro de esta gestión de requerimientos efectiva capturar y mantener la propiedad intelectual En todas las organizaciones yo creo que hoy en día mucho más la rotación es un eterno problema no siempre se captura la propiedad intelectual que va asociada a los profesionales muchas veces está todo en la cabeza de ciertas personas clave en la organización estas personas se van y con ellas se va al conocimiento por lo tanto capturar esta propiedad intelectual es fundamental muy importante para poder asegurar el éxito de las organizaciones hay que asegurarse que este conocimiento no se va andando por la puerta con las personas que se marchan podemos concluir como resumen de toda esta exposición de todos los elementos que hemos ido repasando hoy que hay muchas áreas que se ven afectadas y se ven mejoradas por una gestión de requerimientos efectiva hay muchas áreas en el desarrollo de un proyecto que se pueden ver mejoradas sensiblemente y muchas áreas por tanto donde se puede ahorrar mucho dinero y tiempo con la introducción de este proceso de gestión de requerimientos y además como todo proceso recomendamos que esté soportado por una herramienta tecnológica como podría ser por ejemplo Visual Requirements si se consigue mantener un registro del desarrollo a medida que se va construyendo asegurando que toda la documentación que da soporte al desarrollo refleja correctamente las especificaciones si se reutiliza toda la información existente sobre los elementos estándar y los requerimientos de sistema que son comunes a varios proyectos se consigue un aumento de la calidad y además se reduce el tiempo de entrega reducimos el time to market también se mejora la satisfacción del cliente porque la información clave es accesible a todos y como consecuencia la capacidad de respuesta que tenemos ante los cambios es mayor es altísima la disponibilidad de un entorno de diseño integrado y consolidado proporciona increíbles beneficios asegurando la trazabilidad entre las expectativas iniciales del cliente el diseño de esas expectativas y la ejecución e implementación de los requerimientos de esas expectativas al fin y al cabo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto permitimos de esta forma estableciendo una gestión de requerimientos efectiva permitimos a los ingenieros centrarse en su verdadera labor en su trabajo real el diseño del sistema y no realizar tareas administrativas como generación de documentos o informes que se suelen pedir a lo largo de todo el proyecto podemos concluir por lo tanto después de haber visto todos estos elementos fundamentales que forman parte del proceso que una gestión de requerimientos efectiva si además está soportada por una herramienta tecnológica como podría ser por ejemplo visual requirements promovemos la integración interdisciplinar en el proyecto a través de un entorno colaborativo donde se comparte toda la información como los requerimientos están directamente relacionados con el diseño de las vistas funcionales de la solución vemos el impacto de cualquier cambio y se puede entender cualquier cambio de forma clara y rápida por lo tanto los ingenieros y el negocio puede llegar a tomar decisiones basados siempre en datos reales y actuales en muchas organizaciones el coste de los requerimientos incorrectos subomitidos puede llegar a ser 200 veces más alto si se identifica al final del desarrollo que si se hubieran identificado en las fases iniciales del proyecto pues esta es la conclusión a la que podemos llegar después de haber analizado cada uno de los aspectos que forman parte del proceso de gestión de requerimientos y cómo están vinculados al negocio como hemos visto cada uno de estos elementos que hemos repasado hoy trazabilidad de la información reutilización de la información gestión de riesgos generación automática de documentos capturar y mantener propiedad intelectual esos son elementos fundamentales que si llevamos a cabo de una forma consolidada y unificada los beneficios para el negocio y para el proyecto son altísimos pues yo hasta aquí he llegado hoy en cuanto a explicación en cuanto a explicación de la gestión de requerimientos voy a repasar si hay preguntas de la audiencia bueno tengo buenos días me han saludado muchas gracias y no veo más preguntas sí quería comentar que este webinar es el principio de una serie de ellos el siguiente webinar que nos gustaría organizar estará centrado en cómo mapear cómo relacionar estos beneficios y estos elementos que forman parte del proceso de la gestión de requerimientos en la herramienta en sí misma que he mencionado durante el webinar veremos cómo con Visual Requirements se pueden conseguir cada uno de estos aspectos que hemos revisado hoy como la trazabilidad la matriz de trazabilidad gestión de versiones gestión de riesgos generación automática de todos los documentos asociados a un proyecto no sé si dejar un minutito más por si hay preguntas a ver aquí tengo una pregunta a ver la pregunta dice así buen día en la experiencia con el aplicativo ¿cuál es la rentabilidad real para una empresa de usar esta aplicación? bueno yo creo que la respuesta la hemos ido viendo a medida que hemos ido desgranando los elementos del proceso de gestión de requerimientos si os fijáis en el detalle que he expuesto cada uno de los elementos que se puede incorporar implantando una herramienta de gestión de requerimientos como puede ser Visual Requirements se cuantifica de forma diferente creo que el elemento que tiene mayor impacto estableciendo implantando Visual Visual es la trazabilidad consiguiendo trazabilidad de los requerimientos y vinculando cada uno de los elementos podemos llegar a conseguir ahorros de hasta el 90% evidentemente en el entorno global de todo el proyecto con todas las medidas o todos los elementos que se incorporan por el simple hecho de incorporar una herramienta como Visual se puede cuantificar de forma diferente también sobre todo dependiendo del sector al que nos estemos dirigiendo si quieres Juan que es la persona que ha formulado esta pregunta podemos seguir esta conversación si quieres por mail porque dependiendo también de los sectores el impacto es diferente y la gestión e implantación de una herramienta como Visure también es diferente podemos hablar de sectores donde tienen que seguir unas normas regulatorias muy específicas y el impacto es mucho mayor como puede ser aerospacial automoción dispositivos médicos defensa y otros donde el impacto puede ser menor porque no afecta tanto a temas regulatorios pero como hemos visto trazabilidad de requerimientos puede llevar a un ahorro del entorno al 90% gestión de versiones del entorno al 40% gestión de riesgos en torno al 25% y así podríamos continuar concluyendo que el ahorro es altísimo voy a repasar si tengo más preguntas pues no veo más preguntas por aquí no sé si alguien quiere aprovechar hacer alguna pregunta más una consulta me hacen por aquí por escrito si pudiera ser posible ver una demo del producto y cómo se integra con otras herramientas del mercado Doris tú eres la persona que me has hecho esta pregunta si quieres podemos hacer una continuación de esta pregunta por email y podemos encantados organizar y agendar una demo del producto también os invito a que consultéis las demos que están grabadas en nuestra página web visuosolutions.com pero en cualquier caso por supuestísimo encantados de ir a ver el detalle de aquello que te interesa más de forma personalizada voy a ver si hay más preguntas pues yo creo que no hay más preguntas agradezco muchísimo sobre todo por la diferencia horaria para algunos de vosotros el que os hayáis conectado a este webinar y espero contar con todos vosotros en los siguientes que nos van a suceder muchísimas gracias a todos y espero que paséis un buen día un saludo que nos van a suceder